también también compré esta en 5 dólares o 6 dólares creo que es albahaca entonces esta la agarré porque supuestamente es repelente de moscas y de vez en cuando me voy a chingar una hojita como como conejo de estas son buenas son buenas razas a mí se mira que van como con ensalada tomate queso y pimienta entonces aquí la voy a plantar este es un chile que venía como a un lado de la mata de orégano pero si se dan cuenta no tenía raíces y nomás lo puse a ver si prendía no prendió entonces aquí es donde voy a poner esa madre a ver cómo queda cosa importante si nunca has plantado una planta un arbolito no sé porque nunca te está ocurrido plantar no has tenido tiempo pero no lo más no lo más es sacarla del botecito porque ustedes la ponen así nomás y le ponen tierra esta madre se va a sacar la planta entonces ustedes tienen que quitar así con pueden rajar así con un cuchillo con unas tijeras o con el como esta está está fácil entonces se le matan algunas raíces para que el güey se ponga cuando se le ponga agua se pone se ponga a trabajar las raíces pues entonces ahí está entonces ya aquí lo voy a ver qué tamaño lo quiero está más o menos ahí y ahorita le voy a poner aquí la tierrita que está ahí alrededor queda perrona y agüita y va a quedar perrona chulada de planta y además le voy a poner poquita agüita y ahí quedó es que no se recomienda plantar en el solazo pero ahorita le voy a poner las sombritas ahí quedó todas esas ramas porque estaban medio descargas yo te las voy a lavar porque están medio descargadas este se me hagan pero como va como va como va